¿Te has preguntado alguna vez si los perros piensan cómo aprende un perro? Si realmente perciben las emociones como nosotros? Soy Manuel Balibrea de Canine Service y hoy junto a Sonia Osada voy a intentar aportar un poco de luz, o vamos a intentar aportar un poco de luz a todas estas cuestiones. Hola Sonia, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? El tema tiene masa El tema tiene... A ver, piensan Sí, piensan Vamos a ver Porque ahí, bueno, aún antes se pensaban que el perro era un animal bobo que no llegaba a pensar Claro, pensar tiene muchas definiciones Sí, bueno, básicamente yo creo que antes la duda era un poco... ¿El perro piensa o son todo condicionamientos y conductas instintivas? Sí piensa, sí piensa, hay ciertos tipos de adiestramiento o ciertas conductas que requieren un poco de planificación De resolución de problemas, ¿verdad? Y de resolución de problemas, ¿verdad? Sí, sí, aparte hay condicionamientos, hay aprendizajes y demás, pero sí que se ve por parte del perro una pequeña resolución de problemas, de situaciones, gestión de situaciones y demás, sí. Entonces, y bueno, ahora hay un montón de estudios, bueno, un montón, creo que hay tres o cuatro... Pero cada vez hay más estudios donde se han hecho, no sé si son resonancias o tags o así para ver un poco la actividad cerebral Sí, resonancias, creo que sí, sí, incluso preparaban al perro para que pudiese estar quieto dentro del tubo y soportando los auriculares puestos y los ruidos que hacen y tal Y bueno, ahí, si no recuerdo mal, se veía que se activan los circuitos de recompensa en zonas muy parecidas a la de los humanos Sí, creo que era cuando veían al dueño, cuando olían al dueño, cuando olían al dueño, con lo cual ahí hay emoción positiva Se ha llegado a ver que tienen como empatía, ¿no? Un poco cuando te ven triste, ven tus emociones, las emociones de tu familia De esto también quería que comentáramos un poco y bueno, primero para la audiencia, ¿no? Situar un poco qué es una emoción, ¿no? Las emociones son, podríamos decir, respuestas psicobiológicas que en principio no nos gusta decir, al menos a los psicólogos, ni que son positivas ni negativas Simplemente son para adaptarnos al medio en el cual vivimos, ¿no? Y, por ejemplo, el miedo nos sirve para poder adaptarnos al medio, para sobrevivir, ¿no? Porque si no, cruzaríamos por la calle sin miedo, nos atropellaría un coche, por ejemplo Pues ahí vemos que el miedo puede ser adaptativo, ¿no? También depende, evidentemente, del nivel de respuesta, ¿no? En niveles patológicos, pues ya no son adaptativos, pero en principio las emociones son respuestas adaptativas Y además también nos sirven para establecer comunicación entre nosotros Principalmente los humanos nos comunicamos cuando nacemos a través de emociones, ¿no? El bebé, por ejemplo, pues su comunicación es completamente emocional Entonces el otro día estábamos comentando con Sonia que los perros han descubierto que son capaces de también percibir ciertas emociones nuestras Y bueno, creo que es un hallazgo que es muy interesante porque vemos que tienen capacidad también para comunicarse de alguna manera Que el tema emocional, pues aquí hay una doble vía, un feedback de doble vía Háblanos un poco de... Ellos son capaces de ver nuestros gestos, cualquier cambio del rictus facial y demás Es un animal que nos está observando todo el día, que están aprendiendo muchísimo de nosotros Que hace muchísimo por entendernos, la verdad es que se adaptan muchísimo a este mundo de locos Y sí que son capaces de ver nuestros rictus o si lloramos, por ejemplo, mucha gente llora y el perro viene a lamerle Es una forma de consuelo Y perdona que te haga un inciso Que además la tristeza a nosotros como seres humanos nos sirve precisamente para esto, ¿no? Cuando nos expresamos de manera... cuando estamos tristes, nuestra emoción auténtica es la tristeza Nuestros seres queridos humanos y caninos se acercan a nosotros, ¿no? O sea que una función básica de la tristeza para los humanos es que nuestros seres queridos se acerquen Y es curioso como los perros hacen lo mismo cuando nos perciben tristes, ¿no? Y perdona que te he cortado Ni mucho menos Y también perciben cambios de estado anímico, por ejemplo, cuando estamos enfadados Cuando tenemos miedo, porque si tienes miedo, bueno, esto lo dirás tú mejor que yo que eres psicólogo Cuando tienes miedo o estás enfadado, cambia la composición química de la sangre Segregamos adrenalina, cortisol y demás Cambia el olor de nuestras feromonas por este cambio de composición química Y eso es lo que captan ellos, ese cambio de olor a través de las feromonas Pero igual que cuando estamos embarazados o tenemos la regla o tenemos una enfermedad O los perros de alerta médica que te detectan una subida de azúcar y tal Realmente captan el cambio de olor de la sangre a través de las feromonas Y gracias a eso también se dan muchas veces cuentas solo con verte de Uy, este lleva un cabreo que no me voy a acercar Y realmente es verdad, no se acercan O me acerco y le lamo y le hago mucho el payaso para que se le pase un poco La verdad es que en esto lo hacen muchísimo Y aparte de las señales de calma, que también te hacen muchas veces señales de calma Cuando te notan un poco enfadado o cuando le riñes, evidentemente Explícan un poco, por favor, que son las señales de calma Por si hay algún... Sí, las señales de calma es una serie de gestos que tienen ellos para evitar conflictos Lo explico así muy rápido y es una forma de autorrelajarse ellos Por ejemplo, sacudirse, bostezar, relamerse y demás Lo hacen antes de salir de paseo, ¿no? Estoy muy nervioso, voy a ir de paseo, me voy a autorrelajar Y la otra es para relajar a quien tienen enfrente, sea una persona o sea un perro Y así evitar un conflicto Si tú riñes a un perro o le abrazas O incluso le haces una foto, hay perros que le incomoda un poco la cámara Giran la cara, se relamen, o bostezan, o se mueven despacio de costado, te dan la espalda Todo esto son formas de decir, esto me está incomodando, me está asustando, no sigas haciéndolo Es una forma muy, muy educada Y entre ellos también lo hacen Incluso cuando hay un conflicto entre dos perros A veces hay un tercero que pasa por en medio, que es otra señal de calma Que es un poco como para apaciguar esa pelea Se basan mucho en... Así que es muy interesante, los perros hablan más con su cuerpo que con... Lenguaje corporal Sí, los ladridos son como vocalizaciones de estados de ánimo Estoy contento, triste y demás Pero con su cuerpo hablan Invitan al juego, por ejemplo O te dicen, tengo miedo O te miran con esa cara de adoración Que realmente, por cierto También había un estudio que decía que cuando el perro te mira Segrega lo mismo que cuando estamos enamorados Y te mira como cuando miras a alguien de quien te has enamorado Y segregan el cerebro la misma serotonina y demás Es brutal Esa mirada de... Es brutal, es brutal Y luego un tema que quería que comentáramos también Es el tema del aprendizaje Bueno, pues los perros aprenden pues básicamente por diferentes maneras o formas de condicionamiento Por imitación también Y por habituación, ¿no? Podríamos decir que son las formas que podemos encontrar para enseñarle a algún perro Vamos a comentar un poco todo esto Vale Por imitación Tú le explicas al perro que si esta mano es tu pata... Su pata izquierda Esta mano es tu pata derecha Mi pie es tu pata de atrás Y mi otro pie es tu pata de atrás El perro una vez entiende esto Y le das la marca a Do It Todo lo que hagas tú lo va a hacer el detrás Quiero decir Yo le digo voy, toco una campana con esta mano Le digo Do It Y él como sabe que esta mano es igual que su pata va y la toca con la misma pata O sea, y solo explicándole al perro esa base de reconoce mis cuatro extremidades Y imítalo El perro aprende cualquier cosa O sea, te sientas tú Le dices Do It Y el perro se sienta O sea, y no tiene límites Es brutal La verdad es que el método es brutal Y realmente Quien tiene más de un perro por ejemplo Que normalmente aprende casi mal que lo bueno Pues el segundo aprende conductas del primero El primero roba la basura Y el segundo no lo había hecho nunca Pues ahora roba la basura El dúo Asaidu es un gran avance Porque hasta ahora nos encontramos que aprendían las cosas malas Imitando Y ahora tenemos una serie de técnicas que nos permiten enseñarles cosas buenas Pero sí, realmente Bueno, yo pienso que muchas especies deben aprender por imitaciones Un poco supervivencia Y es un poco como aprenden de la madre para desenvolverse en el mundo Entonces me parece bastante lógico pensar que un perro aprende por imitación Claro Eso es así Muy bien Luego, la forma de aprender Hay muchos métodos Que no vamos a explicar Porque creo que sería muy largo el vídeo Pero básicamente es Aquello en un gran resumen Lo que me aporta un beneficio lo voy a repetir Lo que no me aporta un beneficio lo voy a extinguir A grosso modo Si el perro hace algo y eso le aporta un beneficio De cualquier tipo Puede ser comida Pero puede ser incluso autorreforzante Quiero decir Si cada vez que va a la basura hay comida Le está aportando un beneficio Lo va a repetir Pues va a repetir esa conducta En cambio se hace una conducta que no me aporta ningún beneficio Esa conducta se extingue Y un poco trabajamos sobre esta base para reconducir al perro hacia las conductas que queremos Y para que se extingan las que no nos gustan Es un poco el funcionamiento Así muy súper resumido Pero sí, un poco todas las técnicas creo que se basan un poco en esto Sí, condicionamiento operante, condicionamiento instrumental Y luego tendríamos unos aprendizajes que son como mucho más a nivel inconsciente Que son los que vienen dados por el condicionamiento clásico Bueno, no sé, yo por ejemplo Esto las personas Lola, te vas a comer el trípode Las personas aprenden fobias por ejemplo O adquieren fobias al igual que los perros A través del condicionamiento clásico Y bueno, el ejemplo que más suena es el de Pavlov y la campana Pavlov fue el descubridor de este tipo de condicionamiento Y su experimento para descubrirlo fue que Que bueno, pues que él hacía sonar una campana Y le daba de comer al perro Y entonces esto lo hizo muchas veces, muchas veces Hasta que al final hacía sonar la campana Y antes de darle de comer al perro El perro ya salivaba Con lo cual pues de alguna manera el perro Interiorizó este reflejo condicionado inconsciente Y bueno, esto es la base de la adquisición De prácticamente yo creo que de todas las fobias Ahora pensando por ejemplo en un caso que yo tuve Un perro con agorafobia La agorafobia es pánico a los lugares abiertos Era un perro que bueno, que era adoptado Lo sacaron de la perrera Llegó a Barcelona Y con tan mala suerte que el primer día Lleva un flexo el dueño Un poco largo de estos de no sé, 6-7 metros Pasó una bicicleta por medio Pasó una bicicleta por medio El perro se escapó Se fue huyendo Nunca había visto núcleo urbano Y estuvo como 10 horas perdido Madre mía El perro consiguió volver a casa Al cabo de 10 horas Encontró el camino No sé si era el primer día O durante la primera semana de estar en Barcelona Y llegó a casa con el flexo roto Llevaba colgando unos metros de flexo Pues bueno, este perro Claro, adquirió una fobia a los exteriores A través de la mala experiencia aquella El perro se pensó que bueno Que cada vez que saliese a la calle Podría pasarle algo parecido Y entonces pues empezó en un bucle Y esto pues es un aprendizaje por condicionamiento En base a una mala experiencia Y bueno No sé por qué estoy pegando de este rollo Pero estamos hablando de condicionamientos Estamos hablando de condicionamientos En condicionamiento clásico por ejemplo Lo podemos utilizar para trabajar los miedos Es decir, cuando un perro tiene miedo Un miedo a una persona A un perro, a un coche, un tal Esa asociación es como muy negativa Y la secreción La conexión neuronal Es de mal rollo Yo no soy psicóloga, me vas a perdonar el lenguaje Pero ya se entiende Sí, se entiende Lo que hacemos por ejemplo Cuando asociamos un estímulo aversivo A algo agradable Es un poco de condicionamiento Contra condicionamiento Pero es condicionamiento clásico En el sentido de Lo que antes era horrible Te lo voy a ir asociando A algo bueno Para que inconscientemente Poco a poco Tu respuesta inconsciente Sea mejor que la que teníamos No segregar tanto cortisol De no segregar estas hormonas Involucradas en estos estados De estrés, ansiedad y de miedo Espero que haya quedado claro Si no ya haremos más vídeos Con las dudas Que lo pongan en los comentarios Y seguimos haciendo vídeos Pues bueno Por hoy vamos a terminar Con este vídeo blog Y sobre todo Si tenéis dudas, comentario O queréis hacer alguna pregunta Dejarlo en comentarios Y os iremos respondiendo Incluso si queréis proponer algún tema Para que tratemos En vídeos siguientes Pues estaremos encantados Y nada Como siempre te digo Si te ha gustado el vídeo Dale a like Comparte Y suscríbete al canal Gracias Hasta pronto Hasta pronto